Señor, enrollate y danos una solución Señor, afiádate que vamos de mal en peor Señor, aclárame donde se perdió el amor Señor, yo no lo sé, necesito y tu voz Lleido de alegría canta Jericó, Jericó, Jericó Lleido de alegría canta Jericó, todo el pueblo del Señor Y a Dios ayuda como Jericó, Jericó, Jericó Y se carán con fuerza como Jericó, las murallas del mar I'm gonna kneel down and break the hill Down by the riverside Down by the riverside Down by the riverside I'm gonna kneel down and break the hill Down by the riverside Down by the riverside I'm gonna kneel down and break the hill Down by the river side Down by the river side Down by the river side Don't let down my soul go ahead Down by the river side Down by the river side Señor Engróiate Engróiate Es una solución Señor Engróiate Que vamos de mal en peor Señor Engróiate Y darnos una solución Señor Engróiate Que vamos de mal en peor Señor Aclárame Donde se perdió el amor Señor Yo no lo sé Donde se perdió el amor Donde se perdió el amor Señor ¡Gracias! ¡Gracias!